Soy Juan Fernando Barza Fox de Monterrey y me gusta el México de hoy porque la comida y le echas agua, son cápsulas y se hacen comida de verdad. Y también porque todos tenemos una rotina como la de los supersónicos de hace muchos años ya que salía en la tele y pues ahora ya es una realidad que hace todo por nosotros, limpia, barra y demás.